Una visita global que estamos realizando a diversas instituciones, agencias de financiación, ministerios de Argentina, Uruguay y Chile. Incluimos conocer algunos de los centros de investigación más representativos, más avanzados. Aquellos centros que además tienen un potencial de interacción con nuestro sistema propio de IMASD en España más relevante. Y con esta idea hemos incluido la visita al CMM. En investigación, sobre todo en cómo transferir las matemáticas a la sociedad. Somos sin duda el centro líder de Latinoamérica. Tenemos una experiencia de más de 22 años en la cual hemos hecho esto de hacer innovación, investigación en matemáticas, luego proyectos que terminan dando soluciones concretas a la sociedad. Nos ha mostrado los vínculos muy relevantes que tiene. Y uno de esos vínculos, justamente, quizá uno de los más fuertes, es con el BSC, el Centro Nacional de Supercomputación de España, el Barcelona Supercomputing Center. Este supercomputador, sin duda, es el más importante en Chile y uno de los más importantes en Latinoamérica. Ahora nuestra propuesta es seguir manteniendo y creciendo en ese asgo y sobre todo en términos de las aplicaciones que tenemos con el supercomputador. Nos ha causado una gran impresión. Aparte de las instalaciones, la voluntad de mantenerse al día en el campo de la computación, mantenerse en primera línea, creemos que la senda que está marcada y que está trazada para el CMM es la senda correcta.